3, 2, 1... Recto, 300.000. Loma, 150. Derecha, media, se abre. Izquierda, rápida, larga. Derecha, en K. Izquierda, media, no cortes. Derecha, en K, bien. Izquierda, media, se cierra. Izquierda, rápida, derecha, en K, larga. Izquierda, media, no cortes. Izquierda, rápida, derecha, media. Izquierda, rápida, larga. Derecha, rápida, larga. Se venta. Izquierda, rápida. Derecha, rápida, larga. Derecha, fácil, larga. Centro. Izquierda, media, no cortes. Izquierda, media. Izquierda, fácil, 50. Derecha, en K. Derecha, fácil. Derecha, media, no cortes. Izquierda, rápida. Izquierda, media, larga. Izquierda, izquierda, rápida. Izquierda, rápida. Derecha, en K, no cortes. Derecha, rápida, para curvas, 100. Izquierda, media, se abre. Derecha, rápida. Derecha, fácil. Izquierda, media, no cortes. Derecha, media, y recto, 500. Alerta. Porquilla, derecha, se abre. Izquierda, rápida, corta. Derecha, rápida. Izquierda, media, para puente. Derecha, rápida. Izquierda, media, larga. Curvas, 70. Derecha, media, no cortes. Izquierda, en K, no cortes. Derecha, rápida. Izquierda, en K, derecha, en K. Se cierra mucho. Izquierda, en K, y puente. Izquierda, media, derecha, en K, no cortes. Izquierda, fácil. Derecha, media, se abre, 30. Puente. Izquierda, media, se cierra. Derecha, en K, larga. Todo izquierda. Izquierda, rápida. Izquierda, media. Derecha, media, no cortes. Izquierda, rápida, para puente. Izquierda, en K, 70. Derecha, rápida. Se cierra. Derecha, en K, larga. Todo izquierda. Izquierda, fácil. Izquierda, rápida. Izquierda, rápida. Todo izquierda. Todo izquierda. Izquierda, fácil, larga. Derecha, media, no cortes. Derecha, media. Derecha, en K, no cortes. Izquierda rápida, izquierda, media, derecha, rápida, izquierda, media, larga, 70, derecha, media, larga, mantén, izquierda, izquierda, rápida, larga, izquierda, fácil, para, puente, izquierda, rápida, izquierda, media, se cierra. Derecha rápida, derecha, en K, se abre, curvas, 100, izquierda, fácil, sin curvas, 70, todo derecha, izquierda, fácil, derecha, media, larga, puente, izquierda, rápida, 100, derecha, fácil, larga, izquierda, rápida, izquierda, media, derecha, en K, se abre, izquierda, rápida, larga, izquierda, en K, se abre, derecha, rápida, derecha, fácil, izquierda, media, izquierda, en K, derecha, 90, se abre, izquierda, rápida, izquierda, rápida, izquierda, rápida, rápida, izquierda, rápida, 70, izquierda, rápida, izquierda, rápida, 70, izquierda, rápida, izquierda, rápida, izquierda, rápida, izquierda, rápida, rápida, izquierda, rápida, derecha, rápida, rápida, derecha, rápida, 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 derecha rápida izquierda media cincuenta derecha rápida larga para llegada cincuenta derecha